que otorga subsidio a los transportistas y evitar el trancazo de tres lempiras. Fanny Zúñiga, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes Alex, Pati. Así es, está expectante el titular del IHTT con nosotros a esta hora porque uno de los aspectos por los que no se le ha podido cumplir a los transportistas es precisamente esa, que hay una situación atípica de sesiones en el Congreso Nacional y hoy ha venido a confirmar, estimado, y además de eso ha dicho usted, no se puede permitir ningún aumento a la tarifa. Buenas tardes. Efectivamente, hay que descartar cualquier aumento al pasaje. La población no va a pagar absolutamente nada más que lo que está pagando en la actualidad. Sería ilegal que alguien de manera unilateral tomara una decisión de ese tipo. Hoy andamos dándole seguimiento a la aprobación aquí en el Congreso Nacional del decreto que tiene que ver con el pago del bono compensatorio al pasaje, ¿verdad? O subsidio, que es como lo conoce la población para el sector transporte. Esperemos de que hoy se pueda resolver esto. La fuente financiera ya está identificada por el Gobierno de la República. La Presidenta instruyó desde hace meses y la Secretaría de Finanzas ya lo hizo. De tal manera que solo necesitamos la aprobación de este decreto y que se publique para entonces proceder a realizar los pagos que están pendientes. ¿De cuánto estamos hablando, don Rafa? Bueno, nosotros ahorita, la Secretaría de Finanzas está lista para desembolsar alrededor de 270 millones de lentiras que con eso se pagarían casi cinco meses. Es importante detallarle a la población hondureña. La situación del sector transporte, hasta el momento hay armonía. No podrían o no van a desarrollarse protestas porque lo que se dice es que ustedes le han faltado. Pero su pretexto o lo que se ha manifestado es por la forma típica de las sesiones ahorita. Bueno, nosotros sabemos y desde todo el mundo de conocimiento público que el Congreso Nacional no ha estado teniendo reuniones de manera normal. Eso ha impedido que los decretos que están pendientes de aprobación sean sometidos al seno del Congreso Nacional. Esperemos que esa situación se pueda resolver hoy y que podamos avanzar de manera correcta por el bien del país. Yo le diría a los transportistas que tienen que tener paciencia, ¿verdad? Es cierto, se deben más de cinco meses, es cierto, lo reconocemos. Pero ellos tienen una deuda histórica con la población de más de 30 años de un servicio que no han podido mejorar. Entonces, es de armarse de paciencia aquí todos los sectores. Muchísimas gracias. El titular del IHTT con nosotros está en el Congreso Nacional admitiendo lo que se les ha deuda, pero también solicitando paciencia al tiempo. También dice, le dan seguimiento, Alex, tomando en cuenta cómo está la situación y las últimas advertencias, o por lo menos lo último dicho por las autoridades en el sector transporte. Habrá que esperar si al final se lleva o no a cabo esta sesión porque ya hemos escuchado también todas las opiniones al respecto. Nosotros pendientes, Alex, junto a Alan Godoy con ustedes nuevamente. Y ahí se ve movimiento, Fanny. ¿Están llegando los diputados? ¿Están las bancadas ya listas o no se ve nada? En realidad vamos a regalarle un paneo a nuestros compañeros, mi querido Alancito. Mire, Alex, aquí han ingresado diputados solo de Libertad y Refundación. Ha pasado don Rafael Sarmiento, ahorita va un miembro de la Junta Directiva. También ingresó el diputado Manuel Rodríguez, el vicepresidente don Russell Tomé y obviamente el resto de la prensa que estamos aquí en el banner ya acostumbrado para las conferencias en el Congreso Nacional. Solo movimientos de diputados de Libertad y Refundación se han observado. Más nada, don Rafael Sarmiento, ya lo van a escuchar ustedes, que él dice que sí va a haber sesión y que se van a tratar todos los temas que ya manifestó en agenda.